Un recorrido por los locales de votación para las elecciones municipales de este 26 de octubre realizó el gobernador provincial subrogante en compañía del secretario de la Junta Electoral de Cauquenes, jefes policiales y funcionarios de diversos públicos involucrados en el tema, con la finalidad de conocer las necesidades de cada uno de los recintos. En Cauquenes habrá dos locales de votación para mujeres, que serán el Liceo Claudino Urrutia y la Escuela Independencia, y uno para varones, que corresponde al Liceo Antonio Varas, totalizando 158 mesas receptoras de sufragios. Durante el recorrido por estos locales no se detectaron mayores complicaciones de acceso y de seguridad para el proceso electoral. Una jornada de cierre de capacitaciones para pequeños productores agrícolas se realizó recientemente en la comuna de Chanco, la que contó con la presencia de autoridades del agro regional, gobernadora provincial y la alcaldesa de la comuna. En la ocasión las autoridades expresaron que en el último tiempo los agricultores han recibido diversos tipos de capacitaciones para fomentar la productividad de sus predios, lo que incluye asesorías técnicas y de comercialización en los diversos rubros, aprovechando los subsidios o herramientas de financiamiento que aporta el Estado a través de sus diversos organismos.